hola hola estimados y apreciados estudiantes el día de hoy he diseñado el siguiente vídeo con la intención de explicar un poco cómo podemos aplicar las definiciones de derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y entonces vamos a poder complementar un poco lo aprendido en el aula de clase entonces en este pequeño vídeo que lo he llamado una cápsula matemática vamos a explicar un poco cómo podemos aplicar la definición de la derivada parcial de una función con respecto a x y con respecto a y si tenemos una función definida en dos variables y entonces eso es lo que básicamente vamos a hacer en este en este vídeo vamos a ver cómo podemos aplicar la parcial de una función con respecto a la variable x y en el otro en otro vídeo explicaremos la parcial ella entonces empecemos tocando la siguiente definición vamos a ver cómo se define la parcial de una función con respecto a la variable x no se mire lo que nos dice sea efe una función de dos variables la derivada parcial de efe con respecto a la variable x es simplemente una función que vamos a denotar de esta manera f sub x que lo que nos está indicando es que vamos a calcular la parcial de efe con respecto a la variable x está que su tal que su valor en cualquier punto x es del dominio de efe viene dado a partir de esta fórmula que vemos aquí y lo que nos dice esta fórmula la parcial de una función con respecto a x se define como el límite cuando delta de x tiende a cero de la función evaluada en x más delta de x dejando la segunda coordenada fija en este caso la variable y la vamos a dejar fija el incremento lo vamos a hacer es en la primera variable así como vamos a calcular la parcial en x entonces el incremento sucede es en x dejando la segunda variable fija menos la función original dividido por delta de x si ustedes pueden notar esta definición que vemos aquí de parcial es algo parecido a la definición que nosotros estudiamos en nuestro curso de cálculo diferencial cuando estábamos estudiando derivadas de funciones reales y ahorita vamos a hacer la comparación de lo que conocemos nosotros de cálculo 1 y el nuevo concepto que estamos implementando en este curso de cálculo vectorial entonces si este límite que aparece a la derecha del sin igual existe entonces tiene sentido en que hablemos de la parcial de f con respecto a x entonces si ese límite existe entonces la parcial de x la vamos a encontrar sin ningún problema miren que en la parte inferior tenemos las diferentes notaciones que no podemos encontrar en la literatura cuando estamos estudiando derivadas parciales en este caso son las cinco son las cinco notaciones que existen para denotar la parcial de una función con respecto a x miren que la podemos notar como de uno que hace referencia a la derivada parcial de f con respecto a la primera variable también podemos usar esta la derivada de f con respecto a x también está esta f es uno que indica que la parcial de la parcial de la función con respecto a la primera variable o está la de los subíndices que la que yo voy a utilizar esa es la que vamos a utilizar para denotar las parciales de una función y también tenemos esta notación que es la derivada de f con respecto a x esta esta simbología que vemos aquí en la que vamos a llamar parcial si es en la anotación la parcial de f con respecto a la variable x entonces es la definición de la derivada parcial de efe con respecto a la variable entonces que sabemos nosotros por nuestro curso de cálculo 1 nosotros sabemos esta notación que la parcial o bueno la derivada con respecto a x simplemente se define como el límite cuando delta de x tiende a cero de la función evaluado en x más delta de x menos f de x sobre delta de x miren que esta es la definición de la derivada usual ahora la que nosotros estamos implementando en nuestro curso de cálculo vectorial entonces nosotros estamos usando esta no en la parcial con respecto a x simplemente se define como límite cuando delta de x tiende a cero de la función evaluada como vamos a calcular la parcial en x el incremento va a suceder es en la primera variable x más delta de x dejando fijo la segunda variable menos la función original en una función de dos variables dividido por delta de x esa es la definición de la parcial de una función con respecto a la variable x entonces vamos a hacer el siguiente problema entonces mire lo que nos dice aquí aplique la definición de derivada parcial para calcular la parcial en x si la función está de esa manera entonces mire lo que nos dice aquí en la parte de abajo y una vez que tengamos la parcial en x vamos a evaluar cuánto vale esa parcial evaluada en el punto 3,2 entonces vamos a tomar ese mismo ejercicio y vamos a llevarlo a la pizarra y miren cómo lo vamos a resolver vamos a resolverlo de la siguiente forma vamos a llevarlo a la pizarra digital y miren cómo lo vamos a a solucionar vamos a ahorrarlo aquí un momentico vamos a buscar un ojito en blanco y vamos a extraer si vamos a llevarlo a la parte vamos a la solución entonces veamos aquí tenemos el ejercicio entonces aplique la definición de derivada parcial para calcular cuál es la parcial de esa función con respecto a la variable x entonces lo primero que tenemos que hacer es tener presente la definición de parcial que nos dice la definición de parcial vamos a ver aquí solución solución entonces veamos entonces la definición de parcial me dice lo siguiente la parcial de efe con respecto a x simplemente por definición esto va a ser igual al límite cuando delta de x tienda a cero de la función evaluado en x más delta de x dejando miren que la variación la vamos a dejar en la primera variable porque vamos a calcular la parcial en x dejando fijo la segunda variable menos la función original y eso dividido por delta de x entonces vamos a calcular vamos a lo primero que tengo que hacer es saber o identificar quién es este señor que vemos aquí quién es la función evaluado en x más delta de x entonces para eso es simplemente tener presente mi ecuación original y ver esa nueva función como la podemos como la podemos escribir entonces ahí no tengo el espacio voy a hacerlo en una hoja aparte y vamos a copiar quién es la función original miren que mi función original es esta efe de x y es igual a 13 y que al cuadrado menos 2 x y 3 x al cuadrado menos 2 x y más y cuadrado miren que este es mi función original esa función original depende tanto de x como de x ahora yo estoy interesado en saber qué es lo que corresponde a la parte de color rojo para eso simplemente miren quién sería ahora la función si yo a la primera variable le sumó un delta de x dejando fijo la segunda variable entonces mire lo que va a pasar aquí como ustedes pueden darse cuenta como la función original depende de x y de y miren que aquí tengo x y tengo y o sea que me va a dar una función que depende de ella obviamente ahora la función que está de color rojo mire lo que nos dice miren que ante esto para mí era x en y no tengo ningún problema y sigue siendo y pero ahora donde vaya x voy a colocar x más delta de x es sólo lo que estoy haciendo al final es una evaluación entonces mi nueva función la puedo reescribir de la siguiente manera tres veces miren que aquí es x al cuadrado porque aquí nada parece x en mi contexto sería entonces x más delta de x al cuadrado menos voy por aquí 2 x y 2 x y miren que aquí es x y porque la función original depende de x y en mi caso para la función de color rojo sería 2 x más delta de x por y por recuerde que jefe hijo que sigue siendo y más de cuadrado y listo muchachos ya conocemos quién sería la función evaluado en el punto x más de cuadrado y listo x más delta de x dejando fijo la variable y entonces esto es lo que voy a colocar en el numerador no se me devuelvo y viene que esto que está aquí sería exactamente igual a límite cuando delta de x tienda a cero de esto que está de color rojo pero ya lo encontramos miren quién es tres veces x más delta x voy a solucionar vector enseguida si para hacer tanto procedimiento entonces voy a solucionar esto de la siguiente forma esto sería que la función en x más delta de x x más delta x dejando fijo y si nosotros solucionamos ese producto notable recordemos que este es un producto notable que lo podemos resolver sin ningún problema de la siguiente forma esto va a ser tres veces cuadrado del primer término que sería x cuadrado más dos veces el primer término multiplicado por el segundo es decir 2 x por delta de x más el cuadrado de mi segundo término que sería delta de x al cuadrado y ahí cerramos el paréntesis menos bueno miren que vienen estos productos que vemos aquí miren cómo vamos a solucionar esto este lo multiplicó con el ciencia lo multiplicó con esto luego éste lo multiplicó con este incidia lo multiplicó con este entonces al final eso se traduce en menos 2 x por 10 y luego esto va a ser menos 2 delta de x delta de x por 10 y aquí aparece el de cuadrado lo dejamos tal cual ahora vamos a introducir el coeficiente del producto notable el 3 que está multiplicando a cada uno de sus términos vamos a hacer vamos a efectuar la operación entonces aquí me va a quedar así efe de x más delta de x como ayer va a ser igual vamos a introducir el 3 aquí 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 y aquí entonces esto me va a dar los siguientes no vamos a escribirlo bien en toda por aquí entonces esto me daría 3 por el que al cuadrado me daría 3 que al cuadrado 3 por 2 esto me daría 6 x por delta de x aquí me quedaría 3 delta de x al cuadrado acá me sale menos 2 x y menos 2 delta de x por y más de cuadrado listo muchachos ya encontré este personaje ya sabemos quién la función evaluado en x más delta de x dejando fijo la segunda variable entonces voy a colocar todos los términos acá ahora sí me devuelvo nuevamente al ejercicio entonces esto que está de color rojo mire lo que mire lo que dios dio 13 que al cuadrado como lo aquí 3 x al cuadrado 6 x por delta de x 6 x por delta de x 3 3 delta de x al cuadrado que más nos dio por ahí menos 2 x y menos 2 x y menos 2 delta de x por y menos 2 delta de x por y más y cuadrado hasta ahí es lo que corresponde a esto que está aquí en color rojo pero eso lo voy a quitar menos mire que por aquí sigamos la secuencia menos la función original pero la función original a mí me la dan miren que la función original es esta que vemos aquí entonces como eso viene presidido de un signo menos vamos a proteger esos términos mediante un paréntesis no se va a colocar aquí 3 x al cuadrado menos 2 x y más y cuadrado y todo esto divide a vamos a poner aquí enseguida todo esto está dividiendo a delta de x esto divide a delta de x seguimos con las operaciones esto que está aquí es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 entonces mire lo que va a pasar aquí aquí se van a bueno antes de cancelar miren que vamos a efectuar el pared el último el paréntesis que contiene los los términos que están en el numerador en la parte final sí entonces esto me quedaría así 3 estos términos me va a quedar igual 3 x al cuadrado 6 x por delta de x más 3 delta de x al cuadrado menos 2 x y menos 2 delta de x por 10 más y al cuadrado el 3 x al cuadrado es positivo dentro del paréntesis con el menos que está afuera se convierte en positivo y el 10 cuadrado que es positivo dentro del paréntesis con el menos que está afuera se convierte en negativo y todo eso está dividiendo a delta de x entonces acá tenemos delta de x entonces ahí se me van a cancelar varios términos mire los términos que se van a cancelar este señor se cancela con este este 2 x negativo con el de 12 x y positivo y el cuadrado positivo con este y el cuadrado negativo al final que me queda al final me quedaría esto no límite cuando delta de x tiende a 0 entonces me quedo 6 x por del delta de x más 3 delta de x al cuadrado menos 2 delta de x por y y todo esto divide a delta de x vamos por aquí entonces como no tengo espacio vamos a buscar una hoja en blanco entonces vamos por acá entonces veamos en la parcial en la parcial en x me me dio lo siguiente límite cuando delta de x tiende a 0 de quien mire lo que me dio 6 x por delta de x menos 6 x por delta de x 3 delta de x al cuadrado 3 delta de x al cuadrado menos 2 delta de x por y menos 2 delta de x por y y todo esto está dividiendo todo esto dividido a delta de x todo esto está dividiendo a delta de x ahora vamos a extraer factor común si ustedes se dan cuenta este límite tal como nos quedó nos da una indeterminación ahora lo que vamos a hacer es en la parte en el numerador vamos a extraer factor común miren que todos los términos son múltiplos de delta de x por lo tanto podemos sacar factor común delta de x entonces esto me quedaría así límite cuando delta de x tiende a cero si sacamos delta de x factor común aquí me quedaría 6 x más 3 delta de x mire que aquí tengo un como acá tengo 6 x por delta de x y yo saco un delta de x me queda serie como acá tenemos 3 delta de x que al cuadrado y yo saco un delta de x entonces aquí nada me queda 3 delta de x menos como en el último término tengo 2 delta de x por y y yo saco un delta de x entonces aquí nada me quedaría 2 y y todo esto divide a delta de x todo esto que está aquí divide a delta de x entonces tenemos cancelamos este término y este término se cancela entonces hemos llegado a esto no que el límite cuando delta de x tiende a 0 de 6 x más 3 delta de x menos 2 y verdad hemos llegado a esto ahora vamos a introducir el límite en cada uno de esos términos cuando te introduce el límite en cada uno de esos términos recordemos que el límite de una suma él asume son límites este un límite podemos aplicar las propiedades del límite las propiedades de los límites de funciones reales que son conocidos por nosotros en los cursos de cálculo diferencial no se tiene en cuenta esto el límite de una suma de la suma de su límite el límite de una diferencia en la diferencia de su límite por lo tanto esto que está aquí lo podemos escribir así el límite cuando delta de x tiende a 0 de 6 x más límite cuando delta de x tiende a 0 de 3 por delta de x menos límite cuando delta de x tiende a 0 de 2 y pero este límite que vemos aquí por ejemplo bien que es el límite cuando delta de x tiende a cero como aquí no tengo ningún delta de x el 6 x lo podemos mirar como una constante y sabemos que el límite una constante en la misma constante por lo tanto esto va a ser 6 x en cambio miedo que pasa en el segundo término el límite de 3 delta de x cuando delta de x tiende a 0 esto que está aquí se hace 0 esto que está aquí es 0 si esto que está aquí es muy bien esto que está aquí se anula es cero y el último término me queda el límite de 2 y cuando delta de x tiende a 0 como no tengo ningún delta de x entonces el 2 y está actuando como una constante y sabemos que el límite de una constante es la misma constante por lo tanto esto hace 6 x menos 2 y ese sería la parcial de la función con respecto a esto y ahí tenemos la parcial de f con respecto a x ahora que nos preguntan a nosotros a nosotros nos pregunta que una vez que tengamos la parcial una vez que tengamos la parcial con respecto de x entonces vamos a determinar cuánto vale la parcial de f evaluada en el punto 3,2 entonces vamos a hacer la evaluación entonces veamos en una hoja en blanco tenemos los siguientes por ejemplo la parcial en x nos dio veamos que nos dio 6 x menos 2 y 6 x menos 2 y entonces a nosotros nos preguntan esto no vamos por aquí determine 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 cuánto vale la parcial de la función en el punto 3 menos 2 en el punto 3,2 si entonces mire lo que vamos a hacer aquí vamos por aquí solución entonces miren simplemente es evaluar miren que esta coordenada que está aquí actúa como la coordenada x entonces simplemente basta con que yo haga esto la parcial en x evaluada en el punto 3,2 simplemente va a ser 6 por x pero miren que aquí equivale 3 quedaría 6 por 3 menos 2 por y pero aquí y es menos 2 o sea que al final esto es igual 6 por 3 18 menos por menos esto da más 2 por 2,4 esto va a ser 22 eso quiere decir que la parcial en x evaluada en el punto 3,2 es igual a 22 y ella sería la solución a este problema que estábamos buscando inicialmente sí él sería la solución entonces con base a la retroalimentación de la parcial en x espero que este vídeo lo puedan comprender lo puedan analizar lo puedan visualizar que esto sirva como un material complementario a lo que desarrollamos en el aula de clase sí espero que le sirva a todo y que les sea de mucha utilidad en el siguiente vídeo vamos a tomar la misma función pero vamos a calcular ahora la parcial con respecto allí muchas gracias